¿Cuáles son las distancias permitidas para las aplicaciones? Bueno, antes que todo, aclarar las distancias permitidas para las aplicaciones, las cuales son desde los barrios hasta los 500 metros, se pueden realizar aplicaciones terrestres con productos banda verde y azul, clasificados toxicológicamente como 3 y 4, que serían los menos peligrosos para la población. A partir de estos 500 metros, con aplicaciones terrestres, podemos utilizar productos que son clase toxicológica 1 y 2, clasificados como banda amarilla y roja. Para lo que son aplicaciones aéreas, a partir de los 500 metros, se pueden utilizar lo que son banda azul y verde, clase toxicológica 3 y 4, y para lo que son los productos más peligrosos, a partir de los 1.500 metros, que serían clase 1 y 2. ¿Las habilitaciones correspondientes con respecto a las personas que están autorizadas y capacitadas para poder llevar a cabo esta tarea? Bueno, tanto lo que es la maquinaria como los operarios, tienen que tener su habilitación. A la maquinaria se le hace una revisión técnica en donde se le otorga un permiso y al operario de la maquinaria debe aprobar cursos en donde se le da un carne habilitante para maniobrar este tipo de maquinarias. ¿Y qué rol juega el municipio en este sentido, más allá de sobreentender que tiene el poder de controlar estas acciones? Sí, más allá del control, bueno, lo que es la municipalidad dentro de la dirección de medio ambiente, en conjunto con defensa civil, se reciben las recetas, la cual la genera un ingeniero agrónomo, asesor fitosanitario, en donde en esa receta se plasman los productos a utilizar, las condiciones ambientales, y bueno, esa receta ingresa a lo que es la municipalidad con 48 horas de anticipación, esas 48 horas nos permiten a nosotros avisar a los diferentes barrios que se puede realizar una aplicación en los días siguientes. Una vez que se avisa, bueno, y se coordina el día tanto con el productor, con el aplicador y la dirección de medio ambiente, nos hacemos presentes en el lugar, controlando, digamos, y corroborando que esas condiciones ambientales, tanto dirección del viento y velocidad, sean las óptimas. Si no fueran así, en la aplicación no se autoriza, y si durante la misma aplicación llegase a modificar, por ejemplo, la dirección del viento o la velocidad, automáticamente se cancela y se programa para otro día. En el caso de fumigaciones aéreas, uno sobreentiende que hay un piloto que va piloteando, valga la redundancia, el avión o la avioneta, ¿y tiene que haber alguien que asesore a su lado en cuanto a la capacidad, al despliegue de lo que son estos productos? O sea, es lo mismo, el mismo protocolo que se lleva a cabo para una aplicación terrestre, se realiza en una aplicación aérea, se debe presentar esta receta, esta receta, si no están los productos autorizados ni las condiciones óptimas, el mismo sistema no te la permite realizar, digamos, y bueno, en el momento de la aplicación aérea, estamos también presentes en el lugar para corroborar que se estén haciendo bien las cosas. Y en este sentido, una toma de conciencia en lo que genera que la población se ha ido acercando cada vez más, de acuerdo a los nuevos trazados del ejido urbano, a las zonas rurales y que los campos colindan con los barrios. Claro, bueno, desde lo que es la municipalidad, estamos controlando en este momento cinco barrios, tenemos barrio La Justina, Montegrande, Parque Montegrande, barrio El Portal y Aeronáutico. Digamos, esos son los barrios que están más en contacto con las zonas rurales y bueno, también estamos no solo controlando los lotes vecinos de los productores, sino que estamos ampliando los límites nuestros para llevar un control un poquito mejor, digamos, y que se hagan las cosas como deben, sea una ley 9164, una ley provincial.